El cohete Starship de Elon Musk que logra alzar el vuelo pero termina explotando otra vez ¡Oh! Hay que decir también, dicen por aquí que tras varios lanzamientos fructíferos y un primer despegue que acabó con la nave espacial Echañicos Este sábado el cohete más potente de la historia ha conseguido alzar el vuelo Aunque ha sido un éxito a medidas ya que finalmente el vehículo propulsor sufrió un rápido desmontaje no programado tras la separación de etapas Y explotó la nave espacial Starship de la empresa estadounidense SpaceX SpaceX ha despegado este mediodía desde Texas El módulo Starship colocado en la base superior del cohete se ha separado con éxito de la etapa de propulsión Super Heavy Que no ha sobrevivido a su descenso programado tras sufrir una explosión Según explican desde la compañía con este pequeño gran paso estamos más cerca de lanzar misiones tripuladas a la Luna, a Marte y quién sabe si más allá Bueno, en fin, o sea este señor de verdad me parece tan fuerte que en un momento como en el que estamos de cambio climático En el que he leído hoy de hecho en otra noticia que la Unión Europea reconoce otros 10 delitos climáticos y que aumentaba las penas de prisión De prisión, perdón, precisamente pues para decirle a la gente Oiga, no todo vale, tenemos que empezar a ponernos serios aquí Pues en medio de todo eso Elon Musk explota cohetes como si fueran petardos básicamente Explota cohetes ahí por los jajas Dice, hostia, yo dentro de 3 meses no tengo nada, que voy a hacer los próximos 3 meses Voy a hacer otro cohete tocho A ver cuánto aguanta sin explotar Hombre, por favor, o sea este señor no se le pone nunca límites a absolutamente nada Aquí otra vez un poco como lo de Shakira Con tener dinero Con tener dinero ya el resto parece que viene todo